Otros temas, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Marcela Guerra Castillo, fue elegida como la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. La legisladora oriunda de Nuevo León obtuvo 448 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, por lo que ahora será la encargada de encabezar este recinto de San Lázaro, la Cámara de Diputados. Y como le mencionaba, Marcela Guerra es originaria de Monterrey, Nuevo León, es licenciada en Administración de Empresas, su carrera política inició en 1977 como integrante activa del PRI y posteriormente obtuvo varios cargos, entre los que se encuentran diputada local, diputada federal y senadora. Y hoy es la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados